¡Consentimiento para todas las niñas enamoradas! ¡Seguro! ¡Consentimiento para todas las niñas enamoradas! ¡Consentimiento para todas las niñas enamoradas! Yo vivo en tus sonritos y estás enamorada ¿Qué tal me ilusiona? No sé cómo decirte que tú eres muy bonita Pero yo soy casado y no estaré a tu lado Este es un gran problema Y no tienes sentido Que tú me quieras tanto Pues sigue tu camino Y tú eres tan hermosa Tenerte es mi castigo Niña tan bonita Un saludo Para nuestro seguidor número uno Allá para el compadre Felipe ¡Vaya su saludo! 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 Y Gonzalo Gonzalo No, 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 no De los demás rítmicos Allá para el ingeniero de iluminación Echele ganas ingeniero Para el tremendísimo Luz y sonido, babies Amarela, ayúdate Para ponerle nada a mi querer Quiero ser tu marido Y la dorotita mujer Ella me dijo a tus historias Que te soñaba a mi corazón Y por la noche yo te esperaba Porque se ha tardado mi delusión Y con un beso lleno de amor Y con un beso lleno de amor Vamos haciendo una ilusión Y con un beso lleno de amor María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María, linda morena Andale Póngale saborcito Póngale saborcito Andale Ezequiel Martínez ¡Felicidades! ¡Felicidades! Para mi gente que anda pisteando Salucita caballero Ok, para los muchachos de la banda de viento ¡Felicidades! Y llegó el sabor, llegó el sabor ¡Vamos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy, voy! ¡Voy, 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 voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! 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 y algunas me dicen pero otras me dicen Santi hay una para la familia la familia Zamora nuestro apoyo para el doctor y con el sabor de huevos compadre con el sabor de huevos nos despedimos y 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